Hola Aníbal, pues a esta hora nos encontramos en la carrera octava con calle Primera C Sur en inmediaciones de la cárcel distrital porque ya comenzó este operativo de limpieza y desinfección especial. El primero en la cárcel distrital, hay que señalar que ya se habían realizado otros de estos operativos en otras cárceles de la capital del país. Y pues precisamente como ustedes están observando, me encuentro con el subdirector técnico de barrio y limpieza de la unidad administrativa especial de servicios públicos que nos habla precisamente de la importancia de este operativo que llegue hoy a la cárcel distrital, primer centro penitenciario donde se reportó un caso de coronavirus en la capital del país. Sí, buenos días, nos encontramos acá haciendo lavables de desinfección y limpieza, junto a la cárcel distrital en apoyo con la empresa privada ya hemos hecho desinfección en la cárcel nacional. Modelo en la Picota y en el Buen Pastor, estamos buscando mitigar el efecto del coronavirus en la ciudad de Bogotá y para eso es importante hacer estos trabajos de lavado y desinfección. La UAES junto con los operadores del servicio de aseo ha logrado llegar a 400 puntos para hacer trabajo de desinfección y de lavado buscando priorizar aquellos donde hay mayor tráfico de personas. Hoy pues estamos buscando mitigar en los alrededores de la cárcel distrital el tema del coronavirus. Subdirector, expliquemosle a los televidentes cómo se rompe precisamente con estas actividades de limpieza, esta cadena de posible propagación. ¿Qué tiene de diferente estos operativos a otras situaciones de limpieza que se desarrollan normalmente en la cotidianidad? Bueno, cotidianamente la UAES a través de los operadores del servicio de aseo hace tareas de lavado en las áreas públicas pero tienen una frecuencia mucho menor. Entonces, puentes peatonales pueden ser dependiendo del uso una vez al mes. Ahora estamos tratando de que se logre hacer una vez por semana o por lo menos una vez cada dos semanas con el fin de que la posibilidad de existencia del virus en esas superficies sea menor. Y adicionalmente estamos trabajando en la desinfección ya a un nivel mucho más alto para poder mitigar la existencia del virus en las superficies porque no olvidemos que el virus existe en el piso, no lo llevamos en la suela de los zapatos. Entonces, tratamos de mitigar ese efecto con estos operativos de lavado ya en más de cuatrocientos. Doce de ellos se han hecho con el apoyo de ANCON, CEMEX y Asocreto que con los camiones Mixer nos han apoyado con agua y jabón. Lo importante es resaltar que esta hidrolavadora permite optimizar el uso del agua para tampoco causar una afectación al recurso hídrico y así se ha hecho con los operadores del servicio de aseo y con el apoyo de la empresa privada. ¿Cómo les fue en la labor en las otras cárceles de Bogotá? ¿Se necesita también un dispositivo, un traje especial para ingresar a estos pabellones, garantizar la seguridad tanto de las personas que están detenidas como de los funcionarios? Es prioridad en esta labor garantizar la bioseguridad de todas las personas involucradas al interior. En las cárceles el apoyo de CEMEX se hizo con el INPEC y ellos pudieron ingresar a los pabellones y áreas para lavar adentro. Nosotros colaboramos con la desinfección, apoyamos la desinfección de las áreas externas. Ellos ya adentro del pabellón, igual que lo hicieron en Corferias este fin de semana, lograron hacer la labor de barrido, de lavado y de limpieza y desinfección. Bueno, pues Aníbal, estas son las imágenes que se presentan a esta hora aquí en inmediaciones de la cárcel distrital en la ciudad de Bogotá. Labores que se extenderán durante toda la mañana inicialmente en la parte exterior, posteriormente se desplazarán hacia el ingreso de los visitantes y también el ingreso de los guardias de seguridad aquí en la cárcel distrital para continuar este lavado. La otra etapa ya es en el interior del centro penitenciario donde ya ingresará una escuadra más reducida del componente privado de esa área de limpieza y procederá también a la labor de desinfección con el objetivo de evitar y mitigar la propagación de virus en los centros penitenciarios de la ciudad de Bogotá. Imágenes que se registran a esta hora 6 y 14 de la mañana. Aníbal, usted nos tiene más información en Arriba Bogotá que si le responde a la ciudad. Arriba Bogotá